En la vía que comunica a los corregimientos de Patillal y La Mina, fue hallado el cuerpo sin vida de Antonio Arteaga, quien presentaba signos de violencia y golpes en la cabeza producidos con objetos contundentes. En un potrero de la vía que comunica a los corregimientos de Patillal y La Mina, norte de Valledupar, fue localizado el cadáver de Antonio Arteaga, de nacionalidad venezolana, con evidentes signos de violencia y golpes en la cabeza producidos con objeto contundente. El cuerpo fue encontrado por campesinos en el camino conocido como Los Escondidos, cerca de la finca La Subida, por lo que dieron parte a las autoridades policiales, cuyo personal hasta la tarde de ayer seguía en la zona realizando los actos urgentes junto a los inspectores y corregidores de la localidad. La víctima, quien tenía muchos años de estar radicado en Patillal, se dedicaba al mototaxismo y a trasladar a miembros de las comunidades indígenas asentadas en el territorio. Familiares de Antonio Arteaga desconocen los móviles del homicidio. Sin embargo, las autoridades realizan entrevistas con propietarios de fincas cerca al lugar donde fue hallado el cadáver. Con este nuevo crimen registrado en Patillal, se eleva a 16 las muertes violentas ocurridas este año en el perímetro de Valledupar. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.